Vamos a hablar primero con la fiscal Zoraida Ábalos. Gracias por atendernos, fiscal Ábalos. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, usted ahora ha entrado en olor de multitud al Ministerio Público. ¿Se ha reunido con sus pares, con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, con Delia Espinosa, con Pablo Sánchez? Bueno, hoy día, como usted dice, me he reincorporado. He tenido una conversación con el doctor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, y la doctora Delia, que también se acercó a saludarme, ¿no? Con los dos he podido conversar. ¿Y ha quedado establecido ya en qué va a consistir su trabajo ahora que está rehabilitada? Bueno, yo he regresado a la Fiscalía en la que yo estaba, a la Segunda Fiscalía Suprema, en algo. Ah, ¿eso no ha cambiado? No, no. Acuérdate que, vía amparo, el amparo no es una acción que declara derechos, que restituye. Te restituye al derecho que te fue violado, ¿no? Al derecho al Estado anterior en que te fue violado. O sea, me he restituido todos mis derechos y vuelvo a la misma Fiscalía. Porque como nunca fui destituida, solamente fui inhabilitada, esa plaza nunca se pudo ocupar. Solamente estaba encargada una Junta Suprema. ¿Y entre esos derechos está el de la posibilidad de volver a ser fiscal de la Nación? Está, pero yo ya lo he dicho, ¿no? Que yo no pienso presentarme a una reelección, no pienso. O sea, creo que hay que darle paso. Somos tan pocos que en realidad esa es una posición que se tomó hace tiempo. Ahora creo que está entre el doctor Juan Carlos Villena y la doctora Adelia Espinosa. Entre ellos se tendría que decir. ¿Y usted estaría de acuerdo con que el doctor Villena, que ahora está en un interinato, sea titular, sea nombrado fiscal de la Nación? Ese es un tema que tenemos que discutir, tenemos que escuchar las propuestas. No hemos tenido todavía una reunión. Se supone que va a convocar, el doctor tendrá que convocar elecciones y de ahí se convoca a Juntos Fiscales para poder escuchar las propuestas de cada uno. Y una vez que sea elegido Villena o Espinosa, como usted dice, si se respeta su derecho a no participar, una vez que sea elegido ya titular formalmente el fiscal de la Nación, ya la posibilidad de que vía algún recurso judicial Patricia Benavides vuelva a ser rehabilitada ya no podría ser fiscal de la Nación. Eso ya caería por su propio peso, ¿no? Sería difícil, ¿no? Sería difícil. De salir elegido uno de los dos, ya sea la doctora Adelia Espinosa o el doctor Juan Carlos Villena, el mandato es de tres años. Corre tres años, ¿no? La pregunta es si la doctora lograra ser restituida. Supongo que primero tiene que hacer una reconsideración, una vía de amparo, votar la vía de amparo y llegar al TC. Toma su tiempo. Claro, y el TC, si es que la restituye, sería una fiscal suprema, como usted ahora. Claro. Ya no fiscal de la Nación. No, porque habríamos elegido ya otro, ¿no? Al haber sido ella destituida, o sea, se abre paso para que pueda haber una nueva convocatoria y elegir al nuevo fiscal de la Nación, ya no como interino, sino ya a un fiscal de la Nación por los tres años. Después de todos los procesos que han pasado, que han sido especialmente duros para usted, con su inhabilitación por el Congreso, donde se adujo que usted, pues, había cometido una infracción, pero usted se defendió diciendo que, en realidad, usted había tenido un criterio jurídico, que puede ser discutible, por supuesto, ¿cómo no? El no haber proseguido una investigación preliminar al expresidente Pedro Castillo. Pero, en fin, el Poder Judicial le ha dado la razón en buena hora, pero después de todo eso, y después de lo que pasó con Castillo, que finalmente sí fue investigado, y ahora se está investigando preliminarmente a la presidenta Aina Boluarte, ¿cuál es su criterio jurídico ahora? ¿Usted cree que...? Termino la pregunta y vamos a pasar un video. ¿Usted cree que deben ser investigados los presidentes, ahora sí, preliminarmente? Antes de que me dé, Dávalos, por favor, puede responderme a la pregunta que le hice, ¿no? ¿Cómo es su criterio jurídico ahora respecto a proseguir investigaciones preliminares, como lo está haciendo el fiscal Villena, contra la presidenta Boluarte y contra los presidentes en general? Te voy a contestar la pregunta, pero antes deja que haga un preámbulo, porque creo que es necesario. Mucho tiempo se mintió cuando se dice que Soray Dávalos abrió investigación, pero ¿cómo es posible que haga investigación y al mismo tiempo suspenda o reserva? Eso no es verdad, eso no es verdad. La doctrina durante años, todos los fiscales de la nación, cuando se investigaba un presidente en funciones, se archivaba liminarmente, de plano. O sea, no investigabas al presidente ni a ninguno de los autores o coautores. Yo di en el año 2020 un gran paso. ¿Para qué? Para proteger la prueba. Abrí investigación e investigué a todos los autores, cómplices. O sea, la investigación nunca estuvo detenida, se estuvo salvando la prueba, se estuvo recabando el elemento probatorio. Solamente con respecto a la figura presidencial, no llámese Castillo, no llámese Vizcarra, sino a la figura presidencial en virtud a un mandato constitucional, se reserva. Pero la investigación contra todos se comenzó a trabajar. Yo a los aforados y los fiscales provinciales a los no aforados. Por lo tanto, no era verdad cuando decían que la prueba estaba, la investigación se estaba perdiendo. Mentira. Punto uno. Punto dos. Dicen los que tanto me criticaron porque dijeron que como yo había, no había investigado a un presidente, ahora dicen que no se debe investigar a la presidenta. ¿No? Se cambió de posición. Claro, por eso queremos saber qué piensa usted. Ahora, ahí voy, ahí voy. Te voy a contestar la pregunta. Mira, ya este tema se ha zanjado. A raíz de la problemática que se suscitó, la Corte Suprema Penal pidió una resolución, la Corte Suprema Penal, y ha fijado posición jurídica en diciembre del 2022. Yo emito esa resolución desde el 2020 contra Vizcarra, nadie me denuncia, el 4 de enero contra el expresidente Castillo, y en diciembre del 2022 la Corte Suprema dice, mira, voy a frasearlo. No estuvo mal, dice, lo que hicieron los primeros fiscales de la nación que archivaban de plano. No estuvo mal. Tampoco estuvo mal cuando se abría investigación y no se abría una preliminar contra el presidente. O sea, cuando no se le rompía la puerta, cuando no se daba impedimento de salida. No estuvo mal. Tampoco está mal que ahora se le abra una preliminar, dice la Corte Suprema Penal, porque los tiempos cambian, porque los escenarios cambian, porque el derecho no es estático, el derecho avanza. Entonces, actualmente, ya hay una posición fijada por la Corte Suprema que sí se puede hacer diligencias preliminares a un presidente de funciones. Esa es la posición que se ha adoptado. Y es la posición que ha adoptado, además, el fiscal Villena, y que usted va a avalar. Bueno, ya es una posición, ya es una posición jurídica que ya ha quedado firme. O sea, cuando yo formalizo esta investigación y reservo, era porque, como te digo, 39 años, nunca, nunca, desde la Constitución de 1860, el espíritu de la ley había sido al presidente de funciones no lo puedes tocar. ¿Por qué? Decían ellos. Porque un presidente tiene que estar abocado a gobernar un país y no puede estar dedicado a estar respondiendo a investigaciones. Esa era la posición. ¿Y cree que, ya ha establecido el criterio jurídico de investigar preliminarmente a los presidentes, esta investigación, ¿tendría que tener algunos cuidados que no tenga la investigación de cualquier otro aforado? Debería tener algunos cuidados, porque, de todas maneras, no digan Vizcarra, no digan Castillo, no digan se viene a volvarte, pero hay que fortalecer la figura presidencial, ¿no? Creo que no hace mucho bien. Nosotros creemos que hay que defender la democracia, hay que defender la inversión privada. Me pregunto, cuando se dan esta clase de cosas, ¿tú crees que los inversionistas van a querer venir a un país donde hay tanta incertidumbre jurídica? Entonces, sí, se tienen que dar, se tienen que dar algunas pautas. Y creo yo, déjame decirte que el tema, por ejemplo, del expresidente Castillo, era un tema que no tenía que resolverse en el campo jurídico. Ese era un tema que tenía que resolverse en el campo político, vía vacancia o vía agregarle dos supuestos más al artículo 117 de la Constitución. O sea, no solamente por traición a la patria y otros tres delitos, tres sanciones administrativas más, sino cuando se cometa delito de corrupción o cuando se violen derechos humanos. Nunca lo hicieron. Sí, pues ahí hacen falta reformas constitucionales para evitar, ¿no?, los terribles problemas que tenemos cada que un presidente se mete en problemas. Y la fiscalía entra también en muchos problemas consigo misma, puesto que se ideologiza. A propósito de eso, usted, pues, ha estado en el ojo de la tormenta, se le ha dicho de todo, y en su caso hubo mucha polarización ideológica, ¿no? Usted se le decía que era, pues, la caviar, que estaba relacionada a Martín Vizcarra. ¿Qué reflexión tiene sobre estas campañas de polarización y cómo despolarizarlas para que el Ministerio Público tampoco se contagie de ello? Desgraciadamente, las decisiones que toman los fiscales y las investigaciones, si bien es cierto, somos una institución técnico-jurídico, pero nuestras decisiones siempre tienen un efecto político, ¿no es cierto? Y cuando se investiga sobre todo temas de corrupción, mafias, siempre estamos sujetos a estas críticas, ¿no? Cuando no te encuentran un acto de corrupción, entonces te tienen que inventar una narrativa, ¿no? Que te falta liderazgo, que eres vizcarrista, y eso pasa con todos los fiscales. Yo siempre me pregunto ¿por qué si la Fiscalía y el Ministerio Público solamente es un órgano requerente? O sea, solicita una medida. Quien la da es el Poder Judicial, pero la crítica siempre va dirigida al Ministerio Público como titular de la acción penal, ¿no? Cuando ven que un fiscal está haciendo una buena investigación, hay que quebrarlo, hay que desacreditarlo. O el ataque puede venir adentro mismo, hay que removerlo porque no tiene, tiene baja productividad. Bueno, ya sé a qué te refieres, pero también quiero aclarar, yo he escuchado en estos últimos días que hablan de que hay bantos, disculpa, en ese momento, por ejemplo, en la Junta de Fiscales Supremos no hay bantos. Que podamos tener puntos discordantes es válido, pero que haya bantos, ahora, lo que pasó ya ha sido un hecho que, lo que acabas de decir, ¿no? Que te saquen por baja productividad, pero es que hay algún tema de conflicto de intereses. No quiero ser elusivo, se lo pregunto directamente, ¿está bien destituida Patricia Benavides? Es un tema, es un proceso disciplinario que ha sido declarado, o sea, han declarado la destitución por unanimidad. Creo que está conforme, está conforme a ley, ¿no? Se han probado dos cosas que sacó a la doctora Bexaber Revilla teniendo el caso de su hermana, por lo tanto, había conflicto de intereses. Ha quedado probado que la motivación no fue real. Decir que no tenía, que la carga, su carga estaba, tenía una bolsa, baja productividad, no fue real, porque aprobó la doctora que tenía una carga al 90%. Además, también es importante recalcar, porque hay mucha desinformación al respecto, dicen que este tema de la institución de la doctora no tiene nada que ver con las declaraciones de Jaime Villanueva. Este es un caso que se inició en el año 2022 por la remoción de la doctora Bexaber Revilla. Bueno, muchas gracias fiscal Zoraida Ávalos y esperemos contar con usted presencialmente pronto para hacer alguna entrevista y que nos cuente cómo ha retomado sus casos y cómo está abriendo otros. procesos.